Daddy, ven, canta, baila y cuera conmigo. Hola, soy el Timón y tengo una misión. Tu misión es encontrar a los personajes de la Sirenita antes de que ellos salgan. Sirenita, sirenita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú cómo estás? Principal Eric, Principal Eric, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú cómo estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú cómo estás? Sebastián Comrejo, Sebastián Comrejo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú cómo estás? Pero vamos a encontrar un flotón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú cómo estás?